Señor Laschetti, cuando vi su petición de comparecencia, pensé que era para rendir cuentas sobre la ejecución de las ayudas del plan Protejamos a nuestros autónomos y pymes que propusimos justo tras el confinamiento, en abril del 20, para que las empresas recibieran ayudas para adaptarse a la nueva realidad de riesgos laborales y donde pedíamos ya por aquel entonces la implicación de las mutuas para monitorizar la salud de nuestros trabajadores, pero ustedes lo tumbaron. Luego pensé, señor Laschetti, que quizá querría rendir cuentas sobre la ejecución del plan Protejamos Madrid que trajimos a finales del 20 y que pedía, entre otras cosas, por ejemplo, la prórroga del plan Refuerza con dotación equivalente a 30 millones mensuales durante el tiempo que durara el estado de alarma o la remuneración extraordinaria al personal sanitario, educativo y asistencial equivalente a un 10% de su salario a través de bonos utilizables en establecimientos comerciales de la comunidad autónoma, pero resulta que también nos lo tumbaron. Entonces pensé que seguramente se estaba usted refiriendo al plan de compensaciones a la hostelería que trajimos aquí cuando ustedes les obligaron a cerrar las tardes-noches hace justo un año, pero resulta que ustedes también nos lo tumbaron. Así que pensé que no podía ser otro que el plan de rescate del ocio nocturno, seguramente el sector más perjudicado por todas las restricciones de estos dos largos años. De hecho, ha sido aprobado por esta Cámara, pero eso sí, a pesar de ustedes, y quizá por ello no han movido ni un dedo para ponerlo en marcha. Fíjese, señor Laschetti, la Comunidad de Madrid fue la región peninsular con la mayor caída del PIB de toda España. Sí, sí, de toda España. Un auténtico desplome. Y también fue la región peninsular en que más aumentó el desempleo en aquellos meses. Y con la que estaba cayendo, mientras otras comunidades autónomas que estaban menos hundidas económicamente, estaban ayudando a sus empresarios, por ejemplo, Asturias, que es siete veces más pequeña en población que Madrid, 200 millones de euros, Murcia, 4,5 veces más pequeña que Madrid, 240 millones de euros. Ustedes rechazaban nuestros planes y apenas soltaban unas migajas al tejido empresarial. Así que, como no lo hicieron en su momento, resulta que ahora están gestionando las ayudas del malvado Sánchez. Sánchez les concedió 679 millones y ustedes decidieron poner otros 220 hasta llegar a 900. ¿Dónde están esos 220 millones? ¿En qué estamos? ¿En otra operación de marketing político? ¿En otro anuncio vacío? Como parece, por las fechas que son ya que no van a ser capaces de vehiculizar ese fondo comprometido, le voy a dar una idea. Use ese dinero para dotar económicamente el plan de rescate de autónomos que vamos a traer aquí próximamente. Esos autónomos que están absolutamente espantados con el nuevo sistema de cuotas que Sánchez quiere poner en marcha para extorsionarles 2.000 millones de euros más al año. Señor Laschetti, cuando el pasado mes de noviembre su partido, el Partido Popular, se negó en rotundo a aprobar las enmiendas que nuestra portavoz, la española y cubana, Rocío Monasterio, había propuesto para darle rotundidad y empaque a su proposición no de ley de apoyo al pueblo cubano, sin duda pensamos que la clave estaba en la enmienda que decía lo siguiente que se condene cualquier acuerdo de un partido político con el Partido Comunista Cubano o con cualquier partido comunista de los países afines a Cuba, como es el caso del Partido Comunista Chino. El Partido Popular tiene firmado un acuerdo con el Partido Comunista Chino y, por lo que parece, ni siquiera el PP de Madrid, el PP del comunismo o libertad, el PP de Ayuso, se atrevió a denunciar este pacto que, por suerte para ustedes, la mayoría de sus electores desconocen. Sin embargo, el paso de los días nos trajo la verdadera razón, otra enmienda que les ponía a ustedes en un aprieto, que no se otorguen líneas de créditos al régimen cubano ni a sus empresas. En ese momento, ustedes ya habían otorgado a la empresa del régimen comunista cubana de aviación la friolera de 200.000 euros de los contribuyentes españoles, una empresa que viola de manera sistemática los derechos laborales más elementales. Financiar esta empresa es financiar a un régimen totalitario, a un régimen dictatorial que vulnera de manera sistemática todos los derechos fundamentales que nuestra civilización cristiana occidental viene reconociendo al hombre por su propia dignidad de persona. Sí, ya sé lo que me va a decir, que las ayudas no las han creado ustedes, que vienen del Gobierno central, que ustedes son meros gestores, dignos herederos de la gestoría Rajoy y CIA, consolidando la agenda de la izquierda mientras apretamos al sector privado. Pero eso es una verdad a medias, porque ustedes sí han establecido criterios propios. En el acuerdo de 28 de abril del 21 del Consejo de Gobierno hay criterios propios, hay exigencias propias. Y, por supuesto, han reproducido también en ese acuerdo los requisitos dispuestos en el Real Decreto Ley 5 del año 21, que tiene, entre otros, por ejemplo, uno, que no me parece que esté muy lejano, no tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal. ¿De verdad usted cree que en esa disposición no podrían ustedes haber ampliado o matizado las exigencias? Pero no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Me va a decir usted que es capaz, usted, de promover toda una ley de blindaje fiscal antisanchista, pero no es capaz de meter una clausulita anticastrista y anticomunista, se lo voy a poner fácil. ¿Tan difícil es, por ejemplo, pedir un acta de titularidad real para saber quién es el verdadero dueño de esa empresa? Sánchez es la gran coartada de este Gobierno. Cuando les interesa hay que frenar a Sánchez, voy a hacer un búnker. Cuando les interesa lo contrario, es que no podemos hacer otra cosa. Mire, señor Laschetti, aunque a veces ustedes consiguen transmitir lo contrario, la realidad, señor Laschetti, es que siguen cobardeando en tablas. Muchas gracias. Yo, fíjese, señor Laschetti, yo entiendo que usted pida una comparecencia propia para rendir cuenta de algo que sea fruto o producto de la gestión del propio Gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero para venir a hablarnos de que es usted un buen gestor, el señor Sánchez, a mí realmente me deja perplejo. Pero ¿sabe por qué lo hace? Porque no ha podido hacer lo otro. Porque usted, durante el año 2020, no hizo ningún tipo de apoyo especial a nuestros autónomos, a nuestras pequeñas empresas y las dejó tiradas. Esa es la realidad. En un momento en el que el PIB madrileño fue el que más cayó de todas las regiones de la península ibérica. Y, igualmente, el desempleo fue el mayor aumento también de todas las regiones peninsulares. No así las Canarias y Baleares, que, como todos sabemos, dependen del turismo de una manera absolutamente brutal y tienen un componente muy distinto. Mire, usted sabe que, por dos veces, no han apoyado la solicitud de un acta de titularidad real para todas aquellas empresas que contraten con la Administración madrileña. ¿Se da cuenta de lo importante que es saber quién es el verdadero propietario de una empresa? ¿Se da cuenta de que, solicitando ese acta, podría usted haber detectado que detrás estaba un régimen totalitario y comunista? Señor Laschetti, espero que esos 220 millones que el año pasado le sobraban y que espero que este año también le sobren, puedan servir para que podamos, entre todos, sufragar esas cuotas abusivas que el Gobierno de Sánchez está preparando para acabar de manera definitiva con nuestros autónomos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video